Como soy adivino, soy como estar dando el rey, voy a adivinar el futuro. Vas a decir tú, ¡ah! ¡Vale! ¡Esto lo he dado yo! Dice, una clase se compone de 20 alumnos y 10 alumnas. La mitad de las alumnas y la mitad de los alumnos aprueban las matemáticas. Matemáticas. No matemáticas. Prueba suspenda. Y luego puede ser. Que aprueba. Digo, no, que sea chico o chica. Chico o chica, o sea. Ya dice, 20 alumnos. Pues chico hay 20. Y 10 alumnas. 10 chicas. La mitad de las alumnas y la mitad de los alumnos aprueban las matemáticas. Que es decir, de los chicos, 10 aprueban las matemáticas. Y 10 suspenden las matemáticas. Y de las chicas, 5 aprueban las matemáticas y 5 suspenden las matemáticas. O sea que, 15 personas aprueban y 15 suspenden. ¿Te suena o no? Un segundo. Era uno de los tipos de ejercicios que se hacían en selectividad. Era uno de uno de los alumnos. No dice, es decir, es decir, es para la matemática. Pero dice matemática. Sí. Sí que la día, seguramente. Dice, calcula la probabilidad de que sea alumna o que apruebe las matemáticas. Eso no, yo también, como lo de I, era un triángulo de su partido. I. O. O sea, alumna. ¿Cuánta es este? O alumna o aprueba las matemáticas. O sea, alumna, alumna, aprueba las matemáticas, aprueba las matemáticas. 20. Usted tiene que tener en cuenta. Que sea chica o que apruebe las matemáticas. Las dos cosas, en total, 20. No te dice, o sea, alumno o que suspenda las matemáticas. ¿Cómo sería esto? ¿Aluno sería? Este y este. O que suspenda las matemáticas y esto. Serían 25 de 30. Sería lo contrario, que sea chica y apruebe las matemáticas. Ya está.